No pensar en el preámbulo. En esta no. No pensar. Pregunta. ¿En qué zona del cuerpo se encuentra el punto G masculino? Repito. ¿En qué zona del cuerpo se encuentra el punto G masculino? A en la próstata, B en el glande, veneno, C en los testículos, D en el pubis. ¿Lo tienen? Den vuelta, por favor. A ver. Los dos ponen A. ¿Es correcta? Correcta. Es correcta, Gustavo, con dos luces verdes de diferencia. Vamos. Sí, un gran recorrido. Bravo. De todo contestó. De todo contestó. Excelente. Excelente. Muy bien. Gustavo, entonces, el analista de sistemas. Bravo. La verdad que fue una genialidad todo el camino y en la final contestó ocho sobre nueve preguntas. Qué emocionante, ¿no? Porque siempre que el premio es pensado para algo de salud, la verdad. De lo mejor, el millón de pesos. Felicitaciones. Gustavo, qué recorrido, candidato además, candidato para Mariana. Para los dos. Bueno, igual le tengo que hacer la pregunta. ¿Todavía lo aplaudimos? Bravo, Gustavo, de nuevo. Aplauden. Guillermo, que reconocía cada vez que contestaba bien. Guillermo y todo. También Susana, que venía por el segundo millón. Bravo. Bravo, Paula. Bravo. ¿Quién te está mirando en este momento, Gustavo? Mi mujer, seguro. ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia. Mi hijo, Rodrigo. ¿Se te ocurrió a vos venir, a la familia? ¿Quién te dijo? Sí, sí, un poco se me ocurrió a mí. Siempre jugamos juegos así de preguntas en casa y, bueno, me iba bien, andaba yo. ¿Te iba bien? Me iba bien, me engancharon para eso. Me dijeron, bueno, andá. ¿Y si fuera esta operación, cuándo es? Y tengo, no, obviamente hay que hacer todo esto, todo un proceso. Todo un proceso. Es un trasplante de córnea en uno de los ojos. En uno ya lo tengo hecho, me falta en el otro. Ah, te falta en el otro estas operaciones costosas. Sí. Sí, todas las... A precio dólar, digamos. Bueno, bueno, por eso, pero, a ver, te voy a hacer dos preguntas, dos preguntas. La primera es si alguna vez te habías ganado algo. No, más que en algún sorteo, una fiesta en el trabajo. ¿En el trabajo? Microondas, creo que me gané. ¿Un microondas? ¿Te ganaste en una rifa? Sí, en una rifa en el trabajo. O sea, lo que recordás es el microondas. ¿Lo tenés puesto el microondas en tu casa? No, porque lo cambié por una impresora, porque ya tenía. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿y la impresora la tenés? La impresora no, ya no. No, 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 el regalo... Duran poco las impresoras. Bueno, duran poco. Ok, o sea, te acordás del microondas, que fue después impresora, y ya, un día como hoy, en esta noche, 11 de octubre, el millón de pesos. Y la segunda pregunta, ¿vos vivís en...? La Lucía era en Vicente López. En Vicente López. Te pregunto, mañana, noche de martes, ¿venís por el segundo millón? Sí, no hay problema. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, Mariana, Gandida Tazo. Muy bien. Gandida Tazo hizo un gran recorrido. Una muy buena final. Excelente todos.